Dice el bronce, no tengo miedo, venga con todo mi amigo, me cago en todo, me cago en todo Como vienen los bronces, como viene el venezolano eh Tímidos problemas para el jugador de Riven que no consigue encontrar su spot Va a buscar y el tradeo se meten en el reino de los manutes Riven que va a tener que flashear, como habéis visto a este lado hacia su torre y morde que recupera un buen spot Riven que va a buscar ese tradeo morde haciendo la gestión de escudo Bueno, pues estamos listos, no para jugar, que decís chicos Estamos haciendo uno de los torneos de Fitching, vale, una Master Cup de Fitching de 1 vs 1 La primera partida de torneo desde Venezuela es bronce en el servidor de Latinoamérica, Antonio el Pro Y se va a enfrentar a un unranked de Rumanía Intentaremos que no, no robarles las vidas Y bueno, aquí llega el jugador rumano transformado en este caso en mi El venezolano dice, tengo nervios No pasa nada, a ver, el rumano también Aquí estamos para divertirnos chicos, así que simplemente disfrutad, pasadlo bien Y oye, si ganáis luego, pues mejor, vale A ver, yo este duelo Nico contra Poppy, los dos con Ignite, los dos con Flash, los dos con Electrocutar Y secundarias de valor Sinceramente aquí, yo creo que depende de lo buena que sea Nico, sinceramente Si consigue ahora mismo Antonio, bueno, aplicando el combo con Electrocutar Porque claro, no le vale de mucho, ¿no? Porque siempre va a poder contestar Nico O sea, el tema es aquí la capacidad que tenga Nico para meter el combo e ir pokeando a Antonio, ¿no? Pero al final, él se va a curar mucho El tema es que, de alguna manera, Poppy es un campeón que tiene demasiada vida Y con las secundarias de valor se va a curar mucho Además lleva esto, ¿vale? Que tiene regeneración de vida base, lo cual es bastante top Bueno, aquí estamos viendo un buen tradeo por parte del venezolano Un buen tradeo por parte de Antonio No consigue encajar el rumano Bueno, de momento simplemente Tensión, ¿no? Eso sí, más minions para Nico Más minions para Nico que para Poppy en este caso, ¿vale? Vamos a ver si sigue ajustando muy bien el root en este caso El tradeo es ligeramente quizá favorable a Antonio Lo que pasa es que, claro, no consigue absolutamente nada No tiene que usar la vida Blackpoint Y van a seguir pues farmeando los dos A ver si falla el canon No sé si lo ha fallado, sinceramente 9 a 4 favorable ligeramente a Blackpoint Que parece que quiere seguir pusheando la oleada No sé cuál será exactamente la estrategia de Stun Es muy bueno por parte de Antonio Y cuidado porque son menos de 100 de vida 50-20 Y se va a acabar muriendo Primera sangre para el venezolano Que se pone a bailar sensualmente Cuidado con Antonio Que pasaría la siguiente ronda Pues es GG Vamos a la siguiente Cuidado aquí porque este duelo es salseante Oro cubano contra oro español El jugador español que opta A ver si se muestra en pantalla Ahí está, opta por Pantheon Juego full agresivo Un campeón de early game Muchísimo daño de AD Muchísimo daño físico Contra un Kled Que es un campeón Que toca mucho a las pelotas A los campeones de melee Para mí en este PvP Es como ligera ventaja Para el Kled player Pero, pero La agresividad del Pantheon Si Kled comete errores Puede ser determinante Así que nada Me voy nuevamente A mi esquina Si me dejan salir El cubano chicos Es en este caso Kled ¿Vale? Kled oro cubano Contra oro español Sergi Vamos a ver Que es lo que pasa Que digo El matchup favorece Ligeramente para mi a Kled También está el tema del ping En este caso Estamos jugando En el servidor de Europa Ya sabéis que vamos cambiando Ok Así que bueno Pues en este caso Va a favorecer un poquito El ping a los europeos Un poquito ¿Vale? Pero vamos a ver Que tal lo hacen Sergi esperando aquí Cerca de los arbustos Cuidado porque Podría ser sorprendido ¿Eh? Podría ser sorprendido Por un Kled Que además tiene un poquito De rango Y ahí llega con la cadena ¿No? Intentando molestar No le va a servir De absolutamente nada Sergi que gana La prioridad de arbusto En este caso ¿No? Y comienza Pues en este caso Parece que quiere Pushear la oleada ¿No? Le saca el emoticono De Rammus Y el otro Bueno Simplemente va a jugar Un poco más pasivo ¿No? Sabe que Si comete errores Puede ser muy castigado Por el jugador de panción El jugador español Que tiene un early game Brutal Tiene un nivel 3 Loco Ya sabéis que En este modo de juego Se empieza ese nivel Y aquí tenemos el combo Literalmente Claro No lleva Ahora lo miramos ¿Vale? Que quiero ver el PvP Ahora compruebo Lo que quería comprobar No lleva electrocutar Eso es lo que estaba viendo El panción ¿Ok? Lo está jugando Con press de attack Y bueno Y con secundarias De dominación Por supuesto Entonces no ha hecho Tanto daño Como me hubiera gustado Ver cuidado Porque aquí la iniciación De Apple Hope Es muy buena El cubano Que se tiene que ir para atrás Fuera de la montura Pero que parece Que está controlando La situación también A su manera ¿No? 4 minions a 8 Farmeando un poquito Mejor aquí El español Y bueno Pues el cubano Cerca de la vida ¿No? Pues un recurso al final Que oye Si se tercia un PvP Siempre le va a favorecer Ligeramente Por el simple hecho De que está más cerca ¿No? Vamos a ver Qué es lo que pasa Bueno Ahí se lanza Ahí se lanza El español A robarle la vida Parece aquí Parece hasta hecho aposta Ha concedido la vida El cubano Y el español Simplemente poniendo El pechito Al final Acaba accediendo Acaba accediendo A ella ¿No? Bueno Farmeando ligeramente 7-12 Vamos a ver Porque se produce aquí Un combo El cubano Parece que está en problemas Coge la montura Y se dice Donde me metí El PvP es muy justo 300 de vida A 150 El español Que está en problemas Y va a acabar muriendo El cubano Se lleva El PvP Sin miramiento Soy cuidado Porque Cuba pasa A la siguiente fase Oro 4 de Argentina Contra Lata 3 de España El argentino Se va a jugar Un mordekaiser Con curar Y con fantasmal Pero en fantasmal Está más justificado Pero No tiene otros Hechizos de invocador Claro Se ha apuntado Con una cuenta nueva Pues es lo que tiene Eso sí Buenas runas para él Y se enfrentará A una Fiora Que es probablemente El mayor counter De mordekaiser O sea Esto ha sido Bueno Esto ha sido Claro Ellos no saben Que van a jugar Contra ellos Pero bueno El matchup Super favorece A este jugador Al plata Si sabe jugar Mínimamente Fiora Lo tiene ganado Aunque el otro Sea oro Y sea más nivel Da igual Es que es demasiado buena Fiora Contra el pan a morde Fijaos que empieza Directamente por el Leeching Lear Buscando ese Omnibump Esa supervivencia En línea Vamos a ver Que es lo que puede Llegar a hacer Pero Enfrentarse a una Fiora Es muy duro El español Se lo va a poner Bastante difícil Al argentino Vamos a ver Que es lo que pasa Accediendo al arbusto Chequeando Vale Lo tiene jodido El morde Todos lo sabemos Ya sabéis Que yo siempre En mis rankets Cuando juego morde Baneo Siempre el pick De Fiora Ahora mismo Es el mayor Counter de morde Con mucha diferencia Y aquí llega Haciendo zetas Un poco El jugador de Fiora El jugador español Que no se come La Q de morde Y bueno Tranquilamente Jignetea Se va para atrás Tranquilamente Bueno Vamos a ver Los moderadores Si podéis hacer predicciones Por favor Os lo agradezco mucho Avanzando el morde Metiendo presión De línea Esto Bueno Fiora puede hacer Un friseo Y destrozar al morde Pero bueno Vamos a verlo Va a utilizarla Para intentar farmear No se lleva ningún minion Fiora que da sea Para darle un pinchacito Para ponerle una tímida vacuna Oye Y morde Pues que se la tanquea Al final es un campeón Muy duro Pero hasta que punto Y es que ya digo Es uno de los mayores counters De morde Si no el mayor A mi es el que más asco me da Una Fiora bien jugada Es completamente imposible Ganar por un morde Y bueno Igualmente Ganando la presión de línea Y se la pela Se la pela Va a impactar la Q Pero no en este caso En el campeón Solo para Pues para mantener la presión Y la línea Pues en un spot Muy muy cómodo En este caso Para el español Para el jugador de Fiora Que puede buscar el tradeo Y así va a ser La es muy buena Carga la pasiva Y claro El morde aquí Se está comiendo el daño De todos los minions Pero la gestión de escudo Es impecable No ha sido buen tradeo Por parte del español Porque se ha comido Mucho daño de los minions Y es que fijaos Que oleada Se estaba tanqueando el solo Al final El diferencial de vida Le sale negativo Le sale negativo Y al argentino Bueno Que de momento Pues sigue jugando Con el morde con curar Y se la pela Se la pela Madre mía tío En cuanto al farm 14-13 A pesar de que ha pusiado Ha farmeado Peor que el español 13-15 ya 13-16 Y bueno pues En este caso Fiora Lo único que tiene que hacer Es evitar Perdón Evitar comerse la E La E de morde Y la puede evitar Con el parry O sea es muy fácil Literalmente con Fiora Contrerear a morde kaiser Entonces aquí lo vamos a ver Aquí por ejemplo Ha cometido un error Se van al reino De los manutes Ahora lo explico el error Vamos a ver que pasa aquí A ver si se resuelve Parece que Fiora Está haciendo un buen trabajo Ascend a melee Y problemas para Fiora Que tiene que flashear fuera ¿Vale? Aquí el error que había cometido Fiora Es gastar el parry Antes de que morde Usara su E Sin embargo Morde gastaba la E mal Y Fiora conseguía Lasearla Y no comérsela A partir de ahí Comenzaba un tráneo Que favorecía a Morde En el reino de los manutes Y bueno ya sabéis Que es que literalmente Uy que mal Uy que mal Morde Sale de ahí Morde 200 de vida 100 de vida La gestión de escudo Y va a acabar siendo pinchado Por Fiora Un campeón que ya decíamos Que es demasiado difícil De ganar Con el Morde Kaiser GG para el argentino GG para el español Pasamos A la siguiente ronda Vale Nuestro siguiente enfrentamiento Voy a ir creando el lobby Platados de la República Dominicana Contra oro de España Bueno El español Como estáis viendo Ha optado Por un Silas Freljord Contra un Boliviar El duelo de Freljord Oye me gusta Los dos con Flash y Prender Los dos con Conquistador Y secundarias de valor ¿No? Con esta coraza Supongo que lo han piqueado Bueno Es un duelo Skill Skill matchup Como se dice O sea depende de su habilidad No hay una prioridad O sea no hay un campeón Que haga excesivo counter al otro Vale Yo creo que aquí Pues Silas quizá debería ganar Es favorito Porque bueno Es más elo Además juega en su servidor ¿Vale? Pero bueno Vamos a ver Si el jugador de la República Dominicana Consigue plantarle cara Un duelo ahora mismo En el que puede pasar cualquier cosa realmente Vamos a verlo Yo me voy a ir a mi esquina Como siempre Mientras tanto ellos Pues que ya llegan A la zona de línea ¿No? Buscando trabajar El control de arbustos Buf Este duelo Ya digo Realmente es skill matchup No sé En duelo a melee Puede pasar cualquier cosa No sé Tengo ganas de ver Como lo plantean Me gustaría ver Sinceramente Por el espectáculo Me gustaría ver Dos jugadores agresivos Me gustaría ver Dos jugadores agresivos Vamos a ver Que es lo que pasa Yo en cualquier caso Aquí estoy En mi esquina Esperando tranquilamente Intentaré no robar De esa experiencia Esta vez En los últimos dos torneos Si que se la hemos robado Pero bastante bien Vamos a ver Bueno Ahí tenemos Ambos jugadores Parece que si Las va a conceder Literalmente La prioridad de línea A ver si la intenta disputar Se deja un minion ahí Está jugando Con un poco de respeto Vale El primer trade a melee Los dos casi ni se mueven Doteando La E De Boliviar Buen trabajo De Blasco Pero que aún así Pierde bastante vida Es que como está De durito ese oso Como está durito El Boliviar Como está de duro Bueno vamos a ver Si el pokeo de Silas Le hace Recuperar el diferencial De vida O va a seguir ahí Está intentando Buscar la diagonal Y buen deseo Buen trabajo Con las cadenas Cuidado Porque si se mete A tanquear Un par de torretazos Puede tener problemas De momento Se va a quedar En nada la cosa Un buen tradeo Que favorece Ligeramente a Blasco El jugador Español Y el costarricense Que tiene que irse Un poquito para atrás Bueno Yo aquí Si fuera Blasco Por ejemplo Cogía vida Y me iba a tradearle ¿Sabes? Mira le da igual la vida Busca el tradeo ya Aquí con la E Cuidado eh Cuidado porque se ha comido Todo el combo Y va a tener que usar El Ignite Aquí ha cometido un error Que es Coger la vida Mientras estaba en el Ignite Ya que tiene un corta curas Aplicándose No es óptimo ¿Vale? Es mejor esperar A que acabe el prender Y entonces ya coges la vida ¿Vale? Son tonterías Pero oye Que así aprendemos todo Vamos a ver que es lo que pasa Pero ese tradeo claro El tema es Si tú te comes la E De Boliviar Tienes un problema Con lo cual Grasear para el Ant Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Boliviar Que flasea mal Y el Silas Que robándole la R Se va a acabar llevando Este PVP Vale Oye Lo ha hecho muy bonito Blasco Yo creo que ahí Le ha jugado una mala Pasada El lag Al costarricense Porque es como Que ha flaseado Pero luego volvió Hacia adelante ¿No? Chileno Desde bronce 2 Llega Y se va a enfrentar A un español Que es oro 2 Bronce de Chile Contra oro de España ¿Eh? Bueno pues el chileno Que se va a jugar Una tristana Chicos ¿Eh? El chileno Se va a jugar Una tristana Tristana puede salir Muy bien O muy mal ¿Eh? Además que Lo va a jugar Con Halo Blades Tristana Halo Blades O sea Como él sepa hacer bien La mecánica Va a ser precioso Vamos a ver si lo consigue Yo ya me espero Cualquier cosa ¿Eh? Ha llegado desde Chile Parador Espectáculo Oye me gusta tío La gente que intenta Hacerlo bonito La gente que juega agresivo La gente que se coge Campeones que no se suelen ver En el uno contra uno Me gusta Me gusta Vamos a ver Dice Estoy muy nervioso Dice el chileno Ah pero esta es la típica Dice Ay estoy muy nervioso Voy a jugar fatal Y de repente Le destroza ¿No? O a lo mejor no A lo mejor no A lo mejor no Pero pues aquí Accede un poco A la zona de arbustos Ahí veíamos un chequeo Por parte de Nico Player Que le va a pinchar Ligeramente Le va a intentar pokear Y ahí se lleva Un tímido básico Nico que jugará Su clásico electrocutar Perdón 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 Buscando meter los combos Vale Y por otra parte Pues Tristana Con Halo Blades Que es lo que me sorprende Bastante Sinceramente A ver Tristana Halo Blades Bien jugada Puede ser espectacular Pero es complicada De jugar Vamos a ver Como lo gestionan De momento Pues Nico Que tendrá el dominio Del arbusto No lo sabemos Y por tanto Está siendo cauto Y así va a ser ¿No? Va a perder ese minion Pero no su experiencia Que es lo importante Aquí Y bueno Sin más ¿No? Intentando farmear Por si se alarga el pvp Ya sabéis Que pueden perder Por llegar a 100 minions ¿Vale? Si por ejemplo Nico llega a 100 minions Tristana pierde el enfrentamiento Así que cuidar el farmeo Es algo bastante importante Bastante Bastante importante Vamos a ver el chileno Que es lo que plantea De momento Barril nuclear El español Ganando la prioridad de línea Como quiere Y Tristana Que da el salto hacia adelante Cuidado Cuidado que el chileno Ha saltado hacia adelante Se va a comer el combo Se queda a mitad de vida Y le pega un básico a la copia ¿Qué está haciendo El jugador chileno? Pues sí que es verdad Que está nervioso Sí que es verdad Que está nervioso Venga tío Coge confianza Danos un buen espectáculo Bueno Sin más Simplemente Aguantando su momento Un poco por debajo En minions ¿Vale? Ahí bueno Le pone la bomba La copia Y bueno Va a seguir Intentando farmear Tranquilamente ¿No? Lo que no sé Si es que está buscando El nivel 6 O que está haciendo Ahí un buen trabajo Un buen trabajo Ahí Ese doble básico Muy rápido Mucha velocidad de ataque Claro Evidentemente Tema runas Y bueno Se duplica aquí Cuidado porque el root Es muy bueno El combo se lo va a aplicar Son 200 de vida 100 Y se va a ir con el ignet Pues esto tiene que tirar El curar Se queda un pixel de vida Y va a sobrevivir el chileno Va a sobrevivir el chileno Uf Yo estaría bastante cagado En este spot Lo primero que haría Sería coger esta vida ¿Sabes? En plan Me voy a curar un poco ¿Sabes? Y luego ya vemos Si jugamos Pero ya son 200 de vida Recupera ligeramente La regeneración de vida Va a ser en Aram Oye Cositas ¿No? Vale Allá va A por esa vida Se va a curar tímidamente Y ahora pues va a volver A por la oleada Recordemos que Si cae esta torre También el jugador de Nico Ganaría la partida ¿Vale? Son las tres formas De conseguir la victoria En este PvP De hecho la torre Cuidado porque ya baja De la mitad de vida Y tiene que limpiar la oleada Vamos a ver Porque el root Vuelve a ser bueno 100 de vida Y consigue la kill Dominio absoluto Por parte de Barril Nuclear Que se lleva el pase A la siguiente fase Imitamos a Plata 3 de España Contra Platino 4 De Chile Platino chileno ¿Eh? Y atención Porque el Platino de Chile Chicos El Platino de Chile Se va a jugar Nada más Y nada menos A ver si lo veis Ahí está Que un Mordekaiser Con Barrera Y Exhaust Las runas Eso bien Si Conquistador Secundarias De Valor Contra una Riven Otro skill Matchup Que puede ganar Cualquiera de los dos Conquistador Y secundarias De Valor Por su parte Yo considero que aquí Solo por el diferencial De runas Debería ganar Mordekaiser Pues claro Yo creo que solo por el diferencial De runas Debería ganar El Mordekaiser Sinceramente Por el secundarias ¿Vale? Por la coraza ósea Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa aquí El Morde Platino Si es capaz De derrotar Al Al español ¿No? El chileno platino Contra español No sé Esto va a ser espectacular Vamos a ir viendo Tema de itemización Y demás Yo me iré A la esquina En cuanto me dejen salir Me iré a mi esquinita Ahí está Mientras tanto El Mordekaiser Se dispone a ir Hacia la línea del medio Comprándolo Recomendado ¿No? El cuerno de guardián Las botas Y la poción reutilizable Me gusta Me gusta Me gusta Contra Riven ¿No? El manute Contra Kerios ¿No? Estamos viendo aquí Pues vamos a ver Un matchup muy bonito Este la verdad Porque es skill matchup 100% Ha habido muchos momentos Donde Mordekaiser Ha countereado a Riven Pero ahora mismo En este mismo momento No counterea a Riven El Mordekaiser antiguo Countereaba a la Riven Que flipa O sea Super bonito Super fácil de jugar Ese matchup Pero bueno En este caso Pues no tanto ¿No? Ahora mismo Es más skill matchup Fijaos Que buen trabajo De itemización Por parte de Riven Cogiendo el G-Shrinker Y asegurándose Que el Mordekaiser No pueda burstearla ¿No? Entonces bueno Vamos a ver Cómo lo juega El español Cómo lo juega El platino chileno De momento Parece que van a conceder Ahí Ninguno de los dos Concede Los dos farmean Su primer minión Y bueno Pues de momento Ligera prioridad Para el mascapito ¿No? Para el jugador chileno Vamos a ver Si Mordekaiser Consigue impactar la Q Claro La Q También es muy dodgeable ¿No? Por parte de Riven En este caso Con sus propias Q Así que bueno Yo creo que es un matchup Que tienes que centrar En controlar la oleada Y sobre todo Ir a penalizar Los errores de tu rival ¿No? Porque Porque si buscas el travio No vas a poder conseguir Gran cosa ¿No? Ninguno de los dos Va a poder conseguir Gran cosa Entonces bueno De momento Fijaos como Riven Le roba tímidamente La vida al chileno ¿Eh? No pasa absolutamente nada Porque no le hacía falta Pero bueno Pues un gesto de Mira Llegó hasta aquí Ganó la prioridad Y ahora esto lo vamos a hacer A mi manera ¿No? Buen trabajo de escudo Por parte de Riven Para mitigar el tema De la Q Y bueno Pues el morde Que es simplemente Farmeando Haciendo un buen trabajo ¿Eh? Haciendo un buen trabajo Bueno Básicos Vamos a ver Si consigue acceder Por lo menos La E es muy buena El E más Pues bueno Le ha faltado el básico Para activar la pasiva Pero con la pasiva Limpias ya Limpias todo Recuperas el control De la oleada Y demás ¿No? Se va al arbusto Tímidamente Vuelve otra vez Este minion lo va a fallar También Estamos viendo Un 13 a 9 No es tan desfavorable A Morde Morde está jugando Muy bien bajo presión Está haciendo Un bastante buen trabajo ¿Vale? Y bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Que es lo que consigue Riven Parece que le cede Ahora mismo Un poquito de posibilidad De farmeo ¿Vale? Simplemente porque Quiere que Morde Salga de su torre No quiere buscar Un spot más cómodo El Morde Que ya cogería Los 14 minions Que así mismo Tenía Riven Y bueno Vamos a ver No consigue impactar La E Morde En el momento En que gasta La E Y no consigue impactar Tiene que irse para atrás Y esperar a volver A tener el cooldown ¿Vale? Morde no puede hacer Un PvP sin la E Es muy importante Su habilidad Más importante Tanto a nivel ofensivo Como a nivel defensivo ¿Vale? Y de la misma manera Es la habilidad Que más cooldown Más enfriamiento Tiene Problemas para farmear Por parte De Morde De Kaiser Y la oleada Que se le va a pusear ¿No? Entonces ahora mismo Riven Que va a tener una oleada Pues muy bien posicionada Cerca de su torre Y que bueno Puede decidir Frisear Puede decidir Simplemente Farmear tranquilamente Lo demás es que Riven Farmea mucho más fácil Que Morde Ahora mismo Es un campeón Que farmea mucho más fácil Bueno Aquí la E Por ejemplo Esa E Por ejemplo No se suele tirar Porque aunque tú Impactes esa E Tú no vas a poder bajarle Ni 200 de vida A Riven En ese spot Con lo cual Para qué quieres impactarla ¿No? No te interesa para nada Aquí lo que tienes que hacer Es pokear con Kuz Y salir del rango de torre Vamos a ver Ahí va con la primera El stun es muy bueno Se va a comer un torretazo Buen trabajo Por parte del Riven Player Que está jugando muy bien El español Vamos a ver De momento es el PvP Más largo 4 minutos ya de PvP 4 minutos de PvP Vamos a ver Qué es lo que consigue hacer Nuevamente Buscando el stun Buen trabajo de Riven La gestión de arbusto Es muy buena Va a activar su pasiva Buen tradeo Para Morde Cuidado con meterte Bajo torre La W no ha sido buena Para nada Porque la ha casteado Después de comerse el torretazo Con lo cual no ha mitigado Ahí se va a quedar a rango Para activar Él es la pasiva Pero no lo va a conseguir Morde Kaiser Simplemente Está siendo Ahora mismo Un PvP Que no está siendo afortunado Para ninguno de los dos Los dos están cometiendo Bastantes errores A nivel micro Pero bueno Que no pasa nada Aquí tú simplemente Si eres el Morde Por ejemplo Esa es obra Porque ya a partir de ahí No vas a poder Seguir trabajando Entonces tú impactas tu Q Y las quites al Minions Si impactas tu Q Y las quites al Minions Y ya cuando estás Para hacer un combo Cuando tienes un mejor spot Pues puedes trabajar En torno a eso En este caso A ti te interesa Sacar a Riven Dejar que Pusee Más o menos A ver un momento Ahora explico esto Aquí tú no puedes sacar Aquí tú no puedes sacar partido A eso Pero si esto mismo Que ha conseguido el Morde Lo hace aquí Literalmente En su R puede acabar Con Riven ¿Vale? Así que bueno De momento Ahora el control De la oleada Es para el 35 A 34 En Minions Parece que va a coger la vida Buen trabajo aquí Por parte del jugador De Riven Que el trade es muy bueno Y le obliga sobre todo A comerse mucho daño Por parte De los Minions No sé quién ha cogido la vida Sinceramente Porque han ido los dos Exactamente a la vez Pero bueno Parece que Morde Quiere llevar el control aquí Y está intentando Baitear con el stun A ver si puede Encajárselo A rango de torre Al jugador de Morde Kaiser ¿No? Oye Momento Momento bonito ¿No? Momento bonito Pero mal spot Para Morde En cuanto a que no puede Aplicar su combo completo No puede trabajar Con la R en ese spot ¿Vale? Pues aquí Si yo fuera Morde Yo lo que haría sería Dejar de Pusear Morde lo que está haciendo Es literalmente Hard Pusear la línea Es decir Darle todos los básicos Que pueda a los Minions Y lo único que haría Sería las Hitear Para que la línea Saliera de este freeze Y se pusiera a esta zona ¿No? Y ahí entonces Ahí ya podemos trabajar Bueno Buen trabajo de Riven Dogeando las habilidades Se come la E Ahí por ejemplo Si la Cutra La dejas para el final Activa siempre Pero bueno Que tampoco pasa Poder matarle ¿No? Bajo torre Y ahora pues parece Que va saliendo El jugador de Morde Pues en este caso Que está respetando Un poco más Buscando en este caso Ya el last hit En los Minions El jugador de Riven Que no le interesa Tampoco ir allí A buscar el Minion Puede perder el farm Sabe que tiene mucho tiempo Todavía 38 Minions A su favor Minuto 6 Casi y medio Y bueno Aquí el Morde Si puede buscar un PvP Un poco tarde ¿No? Un poco tarde Pero bueno Es lo que está buscando ¿No? Y lo mismo Por parte del jugador de Riven En el momento En que Morde Gasta la E Tú tienes que entrar Como si fueras Jesucristo Porque Morde No te puede hacer Absolutamente nada ¿Eh? Absolutamente nada Ya veis que Un Morde Que no está fedeado No mata básicos De hecho Sus básicos Son una mierda ¿Vale? Algo que La gente más simple No entiende muy bien Bueno pues básicamente Un campeón Si no está fedeado No te puede matar a básicos Ni Morde Ni nadie Y de la misma manera Un campeón Que está muy fuerte Sea cual sea Si te puede matar a básicos Como por ejemplo Una Soraka Buildeada a críticos Con mazo de kills Te puede matar De 3 o 4 básicos Vamos a ver aquí Morde intentando activar No lo consigue Sigue caminando Activa la pasiva Pero no va a poder No va a poder tradear 10 minions por arriba Para Morde Kaiser Y tímidos problemas Para el jugador de Riven Que no consigue encontrar su spot Va a buscar el tradeo Se meten en el reino De los manutes Riven Que va a tener que flashear Como habéis visto A este lado Hacia su torre Y Morde Que recupera un buen spot Riven Que va a buscar ese tradeo Morde Haciendo la gestión de escudo Se lo lleva a Kerios Se lo lleva a Kerios Por un pixel de vida Buen PvP Bien ajustado Por parte de los dos Buen trabajo Es GG Se lo lleva el Riven Player Duelo de platas Colombia contra España Vale El jugador español Va a jugar Pantheon Un campeón full early game Y el jugador Colombiano Va a jugar Fiddlesticks Debe ser cuenta nueva también Y va a llevar Curar Y va a llevar Fantasmal Oye Puede ser bonito de ver Puede ser bonito de ver Vamos a ver Quien gana De los dos En principio El jugador de Pantheon Debería ganar El duelo Muy rápido además Pero si se alarga Si se le va de las manos Vale El colombiano Le puede llegar a sorprender Vale Yo me voy a mi esquina A mi rincón De pensar Mientras tanto Vemos como el español Avanza Es que Pantheon Es un campeón Muy early game Recordemos que tiene El ping a su favor Ahora mismo Y aquí bueno Que empieza ya Con el tradeo El stun En la gestión De arbusto Buen trabajo Por parte Fiddlesticks Pero aún así Bueno Va a perder Un poco más De vida Buen trabajo Buen trabajo Vamos a ver Si el colombiano Consigue sobrevivir Al early game Los dos Bailándose Haciéndose Una tímida burla Un poquito De salseo Yo sinceramente Pienso que Si Pantheon No le mata rápido Puede haber problemas Cuidado con el colombiano Cuidado con el colombiano Lo tiene difícil Pero todo puede pasar Venga Vamos a ver Bueno De momento Pinchazos Aquí bajo Torre Buen trabajo Vale El gear Es muy bueno Es que El Pantheon Hace demasiado Daño En el early game Demasiado Demasiado Daño Y tiene Pues como veis Todo el control De la oleada Es imposible Farmear Para el jugador De Fiddlesticks ¿No? Pero Fiddlesticks En este modo de juego Luego se va a poder curar Todo el rato ¿No? Luego se va a poder curar Todo el rato ¿No? Y por eso Javi tiene que hostigarle Lo antes posible No le tiene que dejar Coger casi ni experiencia Buscando ese nivel 5 Javi Que lo va a conseguir Pues prácticamente ahora ¿Eh? Mejor de Fiddlesticks Intentándolas Gitear Desde lejos Pero es complicado ¿No? Es bastante complicado Ahí con el trabajo Buscando la vida ya Lo antes posible No se expone Ante el tradeo Néstor Que sabe perfectamente Lo que hacer En este caso ¿No? Y bueno Pues Javi simplemente Jugando su partida Si te expone este pincho Y si no Pues parmeo más que tú Y ya está Sin más ¿No? Ya casi el nivel 6 El nivel 6 Evidentemente Bueno Yo diría que favorece Un poco más A Fiddlesticks Porque Pantheon No lo va a poder utilizar Muy bien Sobre todo si está Todo el rato Ganando la presión No va a diviar Con la R ¿No? Entonces bueno Pues de momento Es simplemente Vamos a ver Los dos avanzan Hacia ese nivel 6 Pantheon No está pudiendo trabajar Ahí si fuera Pantheon Estaría pinchándole el orto Y a eso es lo que va a intentar Salta sobre La pica del combo Es muy bueno No consigue activar En este caso Eh Iba a decir el electrocutar Pero es que este Pantheon También está jugando Con press de attack ¿No? No tiene electrocutar Buen trabajo por parte de Fiddle Cuidado con el colombiano Cuidado con el colombiano Que se viene el nivel 6 Chicos Y a nivel 6 Todo puede pasar Solo tiene un minion Y se la pela Va a buscar la vida Para hacer el combo mortal Vamos a ver Que es lo que pasa Oye Fiddle me está sorprendiendo Se ha ido a torre Y dice Me da igual Farmeate todo Me la pela Pierdo experiencia Me la pela En cuanto sea el 6 Te lo voy a explicar En cuanto sea nivel 6 Te lo voy a explicar ¿Dónde está Fiddle? ¿Dónde está Fiddle? Fiddle ni siquiera Se está llevando la experiencia ¿Dónde está Fiddle? Ahí vuelve Ahí vuelve Nivel 7 contra nivel 6 Le ha denegado experiencia Javi No consigue impactar eso Se tiene que ir ligeramente Para atrás Y ahora Bueno El tema es La prioridad de PvP Sigue siendo para el español Pero el colombiano Si el español comete un error Cuidado porque está Bailando ¿Qué le pasa al colombiano? ¿Dónde está el colombiano? ¿No tendrá algún problema De conexión o algo así? ¿No? ¡Le salta con el FEAR! La baiteada de la conexión Cuidado eh Cuidado pero no ha sido suficiente Tiene que gastar el curar Oye Qué buen intento eh Qué buen intento Por falta del colombiano Tú escandido en el arbusto Nada Esto es de locos Tío Yo digo Si le habrá caído la conexión No sé qué Y estaba baiteándole ahí Para meterle el FEAR Igualmente No le ha funcionado del todo Porque no ha conseguido Meterle el combo bien Pero oye Ha sido un buen intento Y cuidado por aquí Le silencia El stun es muy bueno ¡Aaah! Le va a acabar matando Le va a acabar matando No le ha podido chuclar Tanta vida eh Javi se lo lleva El jugador de Pantheon A ver Al final El PvP favorable Pero oye Me ha gustado el colombiano Como lo ha intentado Tío Me ha gustado bastante Dice Mi burst Y el último duelo Cuidado Duelo full latinoamérica Ahora eh chicos Desde Venezuela Bronce 2 Llega Guarni Y se va a enfrentar Atención Juan Diego Castro Colombiano Diamante 4 El diamante Jugándose un Clef Contra el bronce de Venezuela Jugándose una B Cuidado con este PvP Cuidado con este PvP Madre mía Madre mía Madre mía A ver Todo puede pasar eh Todo puede pasar Porque recordemos Que jugadores muy buenos En elos bajos Que luego mecánicamente Son dioses Pero que de macro No tienen ni puta idea O se tiltean Y tiran su rende O bueno Lo que sea Y no suben Mecánicamente Pueden tener un momento De excelencia Y partirte la cara A mi alguna vez Me ha ganado algún duelo Algún jugador de platino O algo así eh O sea que cuidado Cuidado porque se Uy me he equivocado Me he equivocado Existe la posibilidad Que haga un solo torneo De Fitching Sin cagarla una sola vez Un torneo Un torneo limpio Tío Un torneo limpio Donde no la lie Bueno los dos Aquí El colombiano Y el venezolano No jugando El Clef Contra Conquistador Hay que decir que Han podido cambiar Las runas Y es porque Como no son nivel 4 El juego se las recomienda Y tienen que usarlas Así en este modo Vale Así que bueno Los dos creo que van Con runas recomendadas Conquistador Y eh Secundarias De dominación Y bueno Pues que comience El PvP No No creo que el bronce Lo pueda hacer No chicos No creo que el bronce Pueda ganar esto No No creo que el bronce Pueda ganar esto Eh Es el Clef Número 5 De LAN Dicen por ahí A ver Juan Diamante Tío O sea que Mal no estará Algo hará Algo hará Este chaval Con el Clef Pues la peor pesadilla Del jugador de bronce Cuidado porque llegan aquí Se enfrentan cerca del arbusto Eh Se saludan Dicen buenos días ¿Cómo está usted? Oye Bastante bien Y usted Pues también Y se vuelven a su torre Aquí no ha pasado Absolutamente nada Tengo 300 de ping Dice ya Pero el otro también Que venís los dos De Latinoamérica Dice el bronce No tengo miedo Venga con todo Mi amigo Me cago en todo Me cago en todo ¿Cómo vienen los bronces? ¿Cómo viene el venezolano? Bueno, bueno, bueno Le saca el dedito Esto va a ser épico Esto va a ser Completamente épico Chicos Esto va a ser Completamente épico No tengo miedo No tengo miedo Le dice al quinto Mejor de LAN Y comienza el primer tradeo Cuidado, eh Cuidado porque Warmi Se posiciona Juan Diego Con timidos problemas Pero parece que lo tiene controlado Se baja de la montura 200 de vida Para Warmi Que tiene que utilizar Todo doble exhaust 110 de vida Y Juan Diego Que no puede acabar con él Oye Problemas para el venezolano Pero no ha muerto, eh Me gusta, me gusta Me gusta esto Bueno Juan Diego Buscando aquí el ángulo Buscando la diagonal Para conseguir encajarle, ¿no? Pero ya recupera la vida Hasta 300 Esperando su momento El jugador venezolano Bajo su torre, ¿no? En un lugar Seguro Aunque perdiendo farm Pero no perdiendo la experiencia Que es lo más importante En este modo de juego Controlar los diferenciales de nivel Va a ver Disputa por la vida Se la tiene que conceder Al jugador de Clef Vamos a ver aquí Porque le está veteando Y cuidado porque le da bajo torres Van a ser 100 de vida Y se lo va a acabar haciendo El diamante ha destrozado brutalmente Al jugador de bronce Bueno, vamos con los cuartos de final ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!